Bueno, en primer lugar, quisiera daros la bienvenida a todos y ya deciros algo desde el principio. Realmente, todos los que estáis aquí sois valientes porque no es un tema en un principio que pueda atraer mucho, por distintas causas que también vamos a ver. Yo supongo que muchos de vosotros o algunos habrá vivido a lo mejor no hace mucho alguna situación parecida como la que vamos a tratar o esté a punto de vivirla o simplemente se haya preguntado en algún momento de su vida cómo puede en estos momentos ayudar a los seres queridos. Yo aquí he escrito una serie de cosas porque este tema es muy extenso y podríamos estar durante horas, pero no es el caso. Tenemos una hora, más o menos, para estar juntos y entonces ahí he hecho como un itinerario para que todos nos podamos sumergir naturalmente y fluidamente en ese mundo que es el proceso de morir. Bueno, primero hay una buena noticia y una mala noticia. Bueno, es mejor siempre empezar por las malas y después vienen las buenas. La buena es deciros, o mejor dicho, la mala, primero es deciros que todos tenemos que morir. Evidentemente en el ser humano hay un temor a lo que es la palabra muerte. De hecho, habréis visto que el título de esta charla es cómo acompañar en el proceso de morir. No hemos usado la palabra muerte. Porque la muerte es un sujeto y lo otro es un verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte es, como alguien diría, como una especie de espantapájaros que hemos vestido con todos nuestros miedos, que son muchos y muy variados. Y la buena noticia es deciros que la muerte no existe. Parto ya del hecho de que la muerte, tal cual nosotros la interpretamos como extinción total de lo que es el ser humano, no existe. Puede existir la extinción a nivel físico, y lo vamos a ir viendo, pero no a otros niveles. ¿Por qué? Eso está comprobado. Comprobado incluso científicamente y cuando acabemos la charla, si queréis, podéis acercaros, podemos seguir hablando y os puedo dar referencias de gente que está dentro del campo de la ciencia, que desde hace ya varias décadas está tratando este tema de una manera muy seria. entre ellas, por ejemplo, en los casos de las experiencias próximas a la muerte. Evidentemente, ¿por qué digo que la muerte no existe? Porque hay en cada uno de nosotros un trasfondo, un sustrato, algo que tenemos en profundidad que trasciende lo puramente físico, que es la conciencia. Eso que ya desde hace también varias décadas se está hablando tanto de ella. Tanto la conciencia como la mente actualmente también está. Lo digo por si eso no sirve de relajación, es un decir, a nivel empírico está comprobado de que la mente, la conciencia, no es el cerebro. El cerebro es un receptáculo y un emisor, es como una radio. Nosotros ponemos la radio, podemos escuchar una canción, oír que alguien está hablando, pero esa voz y esa canción no está en ese aparato. Ha podido recibir esas ondas y a la vez emitirlas. En el momento de que ese aparato se estropea, la radio, ya deja de ser receptor y deja de ser emisor. Pero eso no quiere decir que las ondas sigan estando ahí. Evidentemente hay dos procesos muy importantes en la vida de un ser humano, que es el nacer y el morir. Para el nacer le prestamos mucha atención. Habéis visto que las mujeres que se quedan embarazadas y están muy bien, tratan de rodearse de buenas emociones, tener buenos pensamientos, comer adecuadamente, hacen ejercicios y después toda la familia está expectante para cuando viene ese niño. Y sobre eso, pues más o menos, lo tenemos cuidado. Pero hay algo que no tenemos cuidado, que es otra forma de nacimiento, que es lo que es el proceso de morir. Eso a nadie nos lo han enseñado, ni siquiera tampoco a los médicos. Los médicos, y la ciencia ha avanzado muchísimo, y eso está fantástico, fundamentalmente ha cuidado de lo que es el preservar la vida del ser humano. Pero acordaros que hubo un tiempo, estoy hablando de hace más de 50 años, 60 años, cuando estaban esos médicos de familia, y cuando alguien ya estaba muy malito y venían a verlo y veían que ya no había solución, pues ya no le ponían goteros, no le ponían transfusiones, porque ya se daba cuenta de que esa persona estaba a punto de marcharse. Y entonces lo importante es que estuviera tranquila y rodeada de serenidad y de aquellos que había querido durante su vida. Y cuando hablamos también, y quiero hacerlo notar, vamos a hablar del final de la vida. Yo tampoco quiero usar esa palabra, porque la vida no termina. Termina lo que es la materia, el cuerpo físico, y por otro lado sabemos que en el universo, o sea, nada muere, sino que todo se transforma. Y hay algo en nosotros, vuelvo a decir, eso es muy importante y vamos a partir de ahí, que es el sustrato, la realidad de lo que realmente somos. Cuando llega ese momento final, de ese volver, de ese alumbrarse a ese tipo de otro mundo, bueno, podemos decir, bueno, hay gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, pero evidentemente no ha llegado a morirse, ¿vale? Entonces no tenemos recuerdo si alguna vez hemos muerto, ¿de acuerdo? Pero yo tampoco tengo recuerdo de cuando he nacido, y parece ser que ha sido posible. Yo no recuerdo cuando nací, ni tampoco en los primeros meses de vida. Entonces, más allá de que nos demos cuenta o no, hay realidades que están ahí. Igual que sabéis que tanto a nivel visual como, por ejemplo, a nivel auditivo, hay unas franjas, hay una serie de sonidos que el ser humano no es capaz de captar por arriba de esa franja o por debajo, igual que los rayos. Pero eso existe. Entonces, decir que aquello que no conocemos o nos produce cierto pavor o temor o miedo, no quiere decir que no exista. Simplemente que es un mundo o es una dimensión o un plano, como lo queráis llamar, que desconocemos. Partiendo de esa idea, hay miedo en cada uno de nosotros. Hay miedo porque cuando llega ese momento para los seres queridos o para nosotros, que no nos lo planteamos mucho, no sabemos qué hacer. Nos encontramos bastante desvalidos. Y la persona que tanto queremos, ya sea un familiar, un amigo, esposo, esposa, padre, madre, etc., realmente se siente en un momento muy vulnerable, igual que el niño. Pero ese proceso, queramos o no queramos, va a ocurrir. Como diría Borges, el morir es una costumbre que parece ser que tienen los seres humanos. Y eso va a ocurrir. Es decir, en ese proceso de alumbramiento, si en el momento nosotros nos acercáramos a ese niño que está a punto de nacer, la madre ha roto aguas, entonces deja ya de estar calentito, empiezan a moverse cosas dentro y de pronto está a punto de salir y le preguntamos, ¿qué es lo que pasa? Entonces diría, pues no sé lo que pasa, pero aquí yo no quiero salir, ¿por qué? Porque yo, está todo oscuro, no sé para dónde voy. Y entonces alguien le puede decir, tú tranquilo, tranquilo. Es una forma de decir que todo se va a arreglar. Y de pronto aparece un mundo donde, bueno, si bien le dan unas palmaditas y se pone a llorar, enseguida lo recibe en su pecho la madre, ya empieza a escuchar los latidos de la madre y de alguna manera nota que aquellos que están alrededor suyo se han alegrado de su bienvenida. Bueno, pues con lo que nosotros llamamos la muerte, que es un progreso intermedio, pero no existe como tal, pasaría lo mismo. Es un periodo entre esta vida, esta biografía que hemos escrito a lo largo de los años que hemos vivido y el otro tipo de vida, donde uno evidentemente está abocado a vivir algo que desconoce, que es misterioso, que no sabe muy bien lo que va a pasar. Pero parece ser, según todas estas experiencias cercanas a la muerte, que cuando llega a esos momentos hay alguien que viene a recibirnos, igual que cuando nosotros nacemos. Es decir, eso, cuando se hicieron estos estudios sobre miles y miles de casos en distintos lugares de toda nuestra tierra, es decir, son trabajos exhaustivos científicos, más allá de la cultura, de la religión, de las creencias que tuvieran, había unos puntos que coincidían todos. Que esa experiencia, en algunos casos a lo mejor estaba al principio la incertidumbre, el temor, pero de pronto se desvanecía y estaba todo muy bien. De hecho, uno de los primeros que hizo ese tipo de experiencias es este señor que es Pim Van Lomen, conciencia más allá de la vida, es un cardiólogo y es aquel que empezó con aquello de lo que es la reanimación cardiorespiratoria, que sabéis que empezó en los años 70. Y entonces, cuando empezó a hacerla, pues imaginaros lo contento, porque alguien venía a la vida, hasta que su sorpresa, una de las sorpresas que tuvo, es que cuando alguien trajo a la vida a todo el mundo, pues oye, porque aparte, quien haya vivido esa experiencia, habéis visto que alguien que clínicamente está muerto durante unos minutos, tiene los ojos vidriosos, las pupilas dilatadas, te das cuenta que ahí no hay nada, pero de pronto hay algo que vuelve y eso impacta mucho. Todo el mundo contento, feliz y tal, y entonces cuando pudo hablar le dijo ¿por qué me ha hecho esta pasada? Bueno, le dijo algo más fuerte, no lo dijo. Con lo bien que yo estaba, no sabe la jugada que me ha hecho trayéndome aquí. Eso han sido muchos los que han dicho eso. Dejémoslo estar porque eso ya es un tema para otro momento. Ahora viendo que este momento es tan delicado, y lo que vamos a ver y los procesos que tiene que vivir aquel que se está aproximando a ese momento final de su biografía, son parecidos a los que también va a vivir aquel que va a decidir acompañarlo. El que decide acompañar, lo mejor que os puede pasar es que cuando vaya a morir algún ser querido podáis tener realmente el honor de poder estar a su lado. Si podéis conseguirlo hacerlo con calma, con serenidad, con ternura, con amor, con cosas que vamos a ir hablando, va a ser una de las experiencias, o por no decir, la experiencia más importante de vuestra vida. Hay autores, hay alguien que dijo, los vivos cierran los ojos de los muertos, pero los muertos abren los ojos de los vivos. Entonces, esta es una experiencia que no solamente estamos ayudando a alguien, sino que si realmente nos entregamos, lo que va a vivir ese ser, si lo vive con cierta paz, con cierta tranquilidad, va realmente a enriquecernos mucho. Vamos a ver aquí que hay dos itinerarios en el proceso de morir, que son diferentes. Por un lado, primero hay una desconexión gradual del cuerpo. Y por otro lado, en los planos emocional, mental y espiritual, se va entrando en otro estado de conciencia. La vida es muy sabia, muy justa, muy buena, muy piadosa. Entonces, nos va cerrando poco a poco una puerta y poco a poco nos está abriendo otra. Cuando hay esa desconexión gradual del cuerpo, ese cuerpo empieza a perder luz, empieza a apagarse y pueden haber muchos síntomas. Estos dos itinerarios, que ya es el proceso de morir, pueden llevar semanas, días u horas. Si realmente pueden ser días, mejor, porque no os preocupéis, porque ahora voy a hablar de otra cosa. Va a ser mejor porque para vosotros, que vais a estar acompañando, y para la persona que se va a ir. Ya no digo semanas, digo algunos días. Por cosas que vamos a ver más adelante. Hay alguien que también comentó. Hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Los cuerpos duelen. Las personas sufren. Es decir, el sufrimiento es un agregado que le ponemos los seres humanos a lo que estamos viviendo. Porque hay algo que no nos gusta que está pasando y está pasando. O hay algo que no nos gusta porque nos gustaría que pasara y no está pasando. Es una resistencia entre la realidad que estamos viviendo. Entonces, en esa desconexión gradual, la persona vamos a ver que se va desconectando poco a poco, duerme más de lo normal, a veces incluso cuesta hasta despertarle, de pronto a veces se siente desorientado, pierde el apetito, no bebe prácticamente, puede tener relajación de spínteres, puede tener también en los últimos momentos una respiración que va a haber acneas o momentos donde no respire largos y después una respiración muy superficial y rápida. Todas estas cosas que estamos viendo en este momento de desconexión a los que estamos ahí nos puede impresionar. Yo he vivido esa experiencia también en varias oportunidades y puede impresionar porque lo que nosotros estamos viendo es la punta del iceberg, solamente la punta, nada más. No estamos viendo todo el trasfondo que hay bajo y lo que estamos viendo no nos gusta o nos produce dolor porque creemos que esa persona que amamos está sufriendo. pero actualmente a Dios gracias debido a todos los avances científicos que hay el dolor perfectamente se puede paliar y lo que es importante es que esa persona no tenga dolor en ningún momento, que el cuerpo lo tenga lo más tranquilo posible. en esos momentos ¿qué es lo que hay que hacer? Evidentemente tiene que haber mucha higiene, mucho cuidado, que las habitaciones donde esté, por ejemplo, la persona esté realmente pues que haya ventilación, que haya flores, que haya una música suave que no le moleste pero de fondo, que haya siempre una limpieza allí donde él está yaciendo, donde está durmiendo, también una limpieza del cuerpo, que haya un cuidado a nivel físico, es decir, ese cuerpo ha estado durante, con esa persona durante cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta años, le ha sido muy útil para vivir experiencias en este plano de conciencia y entonces tenemos que tratarlo con dignidad porque se lo merece y se lo merece la persona que se va a marchar. Pero después se abre otra puerta que es en los planos emocional, mental y espiritual que va entrando en otra dimensión. Ahí podemos notar que se siente como desorientado, a veces nos acercamos y puede incluso no reconocernos e incluso nos puede hablar de cosas que él está percibiendo o ella y que nosotros no estamos ni percibiendo ni viendo. Es por lo que antes os estaba comentando. En esos momentos no hay que hacerle, o sea, contrariarle. Es decir, si está viendo a alguien, a un ser querido que murió hace unos años que ella o él quería, que de pronto está diciendo que hay unas personas que están acompañándoles o un señor o una señora, se pueden dar muchos casos, no hay que contrariar ni asustarse tampoco porque es normal, esa persona está accediendo a un estado de conciencia diferente frente al que antes estaba viviendo. Que nosotros no recordemos cuando lo hayamos vivido o no hayamos vivido aún la experiencia no quiere decir que eso realmente pueda ocurrir. Todas estas cosas a nivel emocional, mental y espiritual lo recogen todas las corrientes de filosofía y de religiones que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Algo tiene que haber porque son cosas, son cosas, enseñanzas que están ahí desde el fondo de la humanidad que a lo mejor han surgido en distintas civilizaciones, en distintos países, en distintos momentos históricos que a lo mejor entre esos lugares no tenían nada que ver pero nos hablan de las mismas cosas. Entonces, en este momento es muy importante y más adelante lo vamos a ver lo que es la serenidad por parte nuestra y la ternura. Más adelante vamos a ahondar qué es, bueno, vamos a hacer como un salto. ¿Qué podemos ofrecer? O sea, ¿qué puede ofrecer el que acompaña? Estaría la hospitalidad, la presencia y la compasión. La hospitalidad es uno va a abrir la puerta de su casa, pero de su casa, de su ser más íntimo. Eso no creáis que es fácil porque uno cuando está ante esa persona que se está yendo a otro lugar, no sabemos muy bien dónde, intuimos, percibimos que algo está viviendo, algo está sintiendo que nosotros no sabemos muy bien qué es. Y eso nos produce un respeto rayando al miedo, a cierto temor. el miedo es algo que acompaña durante toda la vida a todo ser humano, a cada uno de nosotros. No nos tiene que dar miedo tener miedo. Tenemos que acostumbrarnos a viajar con él, a cogerlo de la mano y domesticarlo, como si fuera un animalito. ¿Habéis visto que no es lo mismo un animal salvaje o cuando recién, por ejemplo, hemos comprado o hemos ido a una protectora y nos hemos hecho cargo de un perrito, está medio asilvestrado, ¿no? Y lo vamos educando. Pues al miedo se puede hacer lo mismo. La hospitalidad es abrir las puertas de nuestro corazón y de nuestra alma sin tener miedo a lo que pueda ocurrir porque nosotros mismos nos estamos enfrentando al misterio de la vida y tenemos miedo de lo que podemos llegar a ver y eso tenemos que encajarlo. Pero es abrir las puertas y decirle, aunque no sea verbalmente, en silencio, a veces los silencios están más llenos de contenido que las propias palabras. decirle que nuestra casa está a su disposición que estamos con él o con ella que puede contar con nosotros. Esto no hace falta que lo verbalicemos. En esos momentos esas personas se sienten en tal estado interior que perciben lo que nosotros estamos sintiendo y pensando. perciben nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestras dudas. Entonces, tratar de decirle no te preocupes, todo está bien, tengo la confianza que está bien y tú puedes contar conmigo. La presencia es estar ahí porque yo puedo estar al lado de alguien y a la vez no importarme esa persona o por imperativo moral se supone que yo tengo que estar con mi padre, con mi madre, con mi hijo, con mi hija y a lo mejor por determinados problemas que han podido existir en algún momento yo no estoy totalmente volcado. Es importante la presencia, estar ahí, al lado de esa persona en esos momentos que pueden ser días, horas o incluso a veces meses. Tenemos que estar ahí. Tenemos que estar atentos porque no es tanto decirle oye, tú, ¿qué piensas sobre la muerte? No. Hay formas simbólicas, subliminales de poder dialogar con esas personas. Sobre todo tener la capacidad abrirnos a la posibilidad realmente no de oír, sino de escuchar incluso en el silencio. Esa persona con sus miradas, con su sonrisa o con sus lágrimas o con algo que quiere llegar a decirnos, tratar de ir como cogiendo el hilo, el hilo, como Teseo cuando se metió en el laberinto, el hilo de Ariadna, que era el conocimiento, el hilo, y si lo vemos triste, y es como estamos atentos, preguntarle ¿qué es lo que te preocupa? Y no tener miedo de que nos diga lo que le preocupa. Muchas veces ¿sabéis qué es lo que le preocupa? Les preocupa que hay cosas que están sin resolver, que hay cosas que no se han llegado a cerrar el círculo. Les preocupa a nosotros mismos. Todos conocéis a Elizabeth Kubler-Ross, la habéis escuchado, ¿no? Que fue la psiquiatra de hace más de 50 años, la pionera en todo este tipo de cosas y cuando empezó a investigar sobre esto fue a un hospital y bueno, tuvo sus problemas, habló con el director, mire, yo soy tal, quiero hacer todo un trabajo, hay aquí, por ejemplo, alguien que se esté muriendo, no, no, aquí no hay nadie que se esté muriendo, no había nadie, o sea, porque la muerte para un médico es un fracaso, bueno, aquí hay un médico, me podrá decir de alguna manera, es como un fracaso, ¿no? entonces, bueno, vaya a la sala tal, fue a la sala tal, habló con los médicos, con las enfermeras, bueno, hay una persona que está un poco peor, ¿qué tal? ¿qué cual? Nadie hablaba de la muerte, parece ser que nadie se estaba muriendo y cuando llega y se encuentra con esta mujer, le dice, ¿qué tal? Dice, ah, y se presenta a ella, ¿no? bueno, venía, es que estoy hablando con la gente que está así un poco delicadita, que tal ella al principio muy así, dice, ah, dice, ¿sabe una cosa? Dice, ¿qué? dígame, dice, me estoy muriendo, pero no se lo diga a los otros, o sea, a veces hay un pacto de silencio entre todas las partes, porque no nos han acostumbrado ni nos han educado hablar de lo que es el proceso de morir, algo tan natural como el proceso de nacer. Entonces, a veces aquellos que se van sufren por eso, porque saben que se van, pero no quieren decirlo, no quieren hablar de eso, porque temen hacer daño a aquellos que quieren. Y los parientes tampoco abordan el tema, aunque sea de forma subliminal e indirectamente, porque temen hacerle daño. Y hay un silencio, un pacto de silencio que no hace bien a nadie, ni al que se va, ni al que se queda. ¿Quiere decir esto, que le tenemos que decir a alguien, tú te vas a morir? No, porque hay formas más de hablar sin hablar directamente, pero que todos comprendemos. De ahí la importancia de la presencia. La serenidad es muy importante. Tiene que haber mucha serenidad por nuestra parte. No sentirnos angustiados ni ansiosos. que esa persona pueda confiar en nosotros. Por eso ahora viene la compasión. La compasión, he escrito aquí algo porque me pareció precioso cuando lo escuché. Es el amor cuando se encuentra con el sufrimiento. O sea, la compasión no es lástima. Lástima es que de pronto nos enteramos de las desgracias que están pasando, alguien de pronto le han descubierto un cáncer, pasa esto y decimos y nos da lástima, pobrecito, fíjate lo que está pasando y uno piensa menos mal que no me pasa a mí. Siempre es respecto a mí esa lástima. Pero la compasión tiene mucho de acción. No es una actitud pasiva, no, no. Tiene mucho de coraje. Fijaros que la palabra coraje tiene de coraje de hacer con el corazón. O sea, tiene mucho de darse, de darse a la persona. Compasión tampoco es ponerse a llorar con la persona, tampoco es morirse con la persona porque esa persona no necesita que nosotros nos muramos. necesita que estemos vivos, que estemos a su lado. Necesita sentirnos fuertes, que puede confiar en nosotros. Es como el médico, aquí me dará la razón, o sea, tiene que llegar a comprender cómo está el paciente, pero no puede enfermar como el paciente, sino cómo lo va a curar, cómo lo va a ayudar. Entonces, la compasión es el amor cuando se encuentra con el sufrimiento. Es abrir el corazón y estar dispuesto a ayudar a esa persona que está sufriendo. ¿Qué fases se dan en las personas al morir? Bueno, fundamentalmente son tres, que es caos actualmente, se entiende así, aceptación y trascendencia. En ese caos os acordáis que con Elisabeth Kubler-Ross había cinco fases. En ese caos están incluidas o podrían estar incluidas las cuatro primeras fases de ella, que era, por un lado, la negación, la ira, la negociación y la depresión y más cosas. La negación, a uno le pasa algo, se entera de que tiene algo mal, que la cosa no tiene un buen futuro, una buena solución, se niega, esto no puede ser real, esto no me puede estar pasando a mí, hay una negación. No quiere decir que se den todas una detrás de la otra, se pueden dar a la vez y después volverse a repetir. La ira, esto no es justo, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué esto le pasa a mi hijo? ¿Por qué esto le pasa a mi marido, a mi mujer? ¿Por qué, fíjate, tiene 50 años, podía haber vivido 30 más, etcétera, etcétera. La ira, la negociación, ahí ya uno se da cuenta de que, bueno, que la cosa no está ya muy bien, no puede ya negarlo. Y entonces trata de negociar con la vida, con Dios, con sí mismo, dame un poco más de tiempo para que pueda arreglar las cosas, dame un poco, un año más para que pueda estar en la boda de mi hijo o de mi hija, dame, viene la negociación y uno se da cuenta después, va pasando el tiempo, hay algo que ya dentro de uno se va dando cuenta. Porque, ¿sabéis una cosa lo que dicen? que aquel que va a morir sabe que va a morir. Nadie se muere sin saber que se va a morir. Y llega un momento en que, bueno, viene lo que se dice la depresión, que es una manera también, desde cierto punto de vista, no es negativo a veces en este proceso, es un recogerse dentro de uno mismo y uno empieza a interiorizar y uno empieza a contactar a veces con esa parte más profunda de uno mismo que le sostiene a uno. Porque vamos a ver, más allá de que somos un cuerpo, unas emociones, una mente, ¿cuántas veces no hemos vivido la experiencia de darnos cuenta de que hay algo dentro nuestro que está más allá de todo eso en experiencias que hemos tenido? Este momento hay una resistencia porque no me gusta lo que veo y no lo quiero vivir. Yo querría que las cosas fueran de diferente manera. Esto es como haciendo alusión a Jesús, el Cristo, en el momento del huerto déjese maní y decir por favor si es posible retira este cáliz de aquí. Después viene lo que es la aceptación. Uno se va dando cuenta que tiene que soltar. Hay algo dentro de uno y aparte si tiene un buen acompañamiento se da cuenta que uno tiene que soltar. Y entonces aquí viene un segundo proceso. Hágas en mí segundo voluntad. No es que uno se lo diga, lo siente de esa manera, lo va sintiendo. aquí hay dos tareas que tiene que hacer en esta fase que es la aceptación de lo vivido y la conexión con lo querido. Aceptación de lo vivido, de los goces y de las sombras. Porque de pronto en esos momentos de esa aceptación, de esa situación que ya es irreversible y que uno siente que va a ser así, que se va a marchar, aunque a lo mejor no lo piense constantemente. Hay cosas que están sin resolver. Aquí es muy importante perdonarse y perdonar. Creo que me voy a adelantar a algo y me voy a atrever a decir algo. Y ¿sabéis una cosa? Es más difícil perdonarse que perdonar. Porque a veces uno es muy duro con uno mismo. No se perdona aquello en lo que se equivocó, aquello en que hizo y no tenía que haber hecho o aquello que no llegó a hacer y tenía que haberlo hecho. O el daño que hizo a determinadas personas. O perdonar a otras por aquello que le hicieron a uno. Y a lo mejor quedan cosas, luces y sombras. Uno no es perfecto. En la biografía de uno ha habido aciertos y errores y eso es lo que uno tiene que aceptar porque forma parte de la biografía de uno y uno tiene que aceptar que uno puede aprender de los errores igual que puede aprender de los aciertos. Conexión con lo querido tiene que unirse y conectarse con ese legado que ha dejado ya sea una familia ya sea que a lo mejor se ha volcado en un ideal ya sea que ha podido conformar un núcleo de amistad increíble y estar rodeado de las personas que le quieren porque esas personas que realmente le quieren son las que le van a sostener en estos momentos tan vulnerables y tan importantes. Y después viene un tercer proceso que es la trascendencia. La trascendencia es aquí entrega a lo pertenecido. La trascendencia ya es ese momento donde ese ser que está a punto de marchar ya sea dentro de días o de horas trasciende este plano de conciencia. Está viviendo realmente experiencias que nosotros a lo mejor no podemos entender. Quiero decir que aquel que estamos estamos cerca de esas personas que están a punto de marchar no tenemos todo. Tenemos también que ir con mucha humildad y con mucho respeto. En esos momentos como alguien también decía tenemos que quitarnos los zapatos e ir descalzos y sin hacer ruido porque nos estamos metiendo o nos estamos introduciendo en un mundo sagrado. Sagrado porque no es el profano el de todos los días. Es un lugar desconocido para nosotros pero que empieza a ser conocido por la persona que se va. esa persona que se llega que llega a trascender y a entregarse a la vida realmente que siente que de alguna manera va a seguir viviendo esa persona nos puede hacer el mayor regalo del mundo. yo me acuerdo que en los últimos momentos antes de que marchara mi esposo habían varias personas y una persona muy especial que me estaba acompañando en ese momento y cuando se fue comentó se llamaba Atiliano mi esposo decía Atiliano qué regalo me has hecho y le caían las lágrimas qué feliz soy por lo que estoy viviendo. Yo no pude en ese momento llegar a vivir eso sí estaba cuidándolo claro que sí estaba a su lado pero evidentemente también era tal mi dolor mi sufrimiento y mi apego que sí sentí la serenidad sentí un vacío sentí un silencio especial sentí incluso y vi su sonrisa que cuando se marchó era como cuando estaba vivo pero evidentemente a veces lo que nos ocurre nos ocurre normalmente estamos muy apegadas a todas las cosas entonces lo que nos duele es el soltar el desapegar pero si ellos llegan a ese grado de desapego de soltar amarras y lo hacen de una manera natural nos dan toda una enseñanza ha habido mucha gente que sin tener estudios sin tener carreras se han ido naturalmente porque desde siempre han estado conectados de una forma natural con la parte más íntima de sí mismo el doctor Enric Benito que si queréis consultar alguno de alguno de de sus conferencias es maravilloso tiene toda una experiencia de vida en cuidados paliativos tratando el aspecto todos estos aspectos que estamos comentando contaba la anécdota de que vino un payés una persona del campo y parece ser que tenía un cáncer de páncreas muy agresivo y ya estaba con metástasis por todo el cuerpo y lo llevaron a él y le pregunté a ver médico ¿usted me puede quitar el dolor? dice ¿qué directo me habla? pues yo creo que sí pero ¿por qué me lo dice? porque mire a mí es lo único que me importa que me quite el dolor porque si es así está todo bien como ya dentro de poco me tengo que marchar digo oiga me llama la atención su sinceridad dice no es que yo ya estoy muy acostumbrado ve usted con el contacto con el campo ¿no? cuando uno pasa por los árboles pasa por un almendro y de pronto lo ve medio que está como que ha cogido una plaga o algo ¿no? uff este árbol no está bien y después pasa hay una tormenta un vendaval y uno vuelve a pasar y ve a ese árbol a ese almendro que está desplomado muerto yo soy igual yo sé que al próximo vendaval a mí me pasará lo mismo hay gente que lo vive naturalmente hay otros que les cuesta más y no creáis que la gente que es muy racional tiene carreras tiene un estatus social de pronto le cuesta menos al contrario está menos menos preparado porque durante a lo mejor toda su vida ha estado más pendiente de otras cosas más externas es decir eso no va ni con la cultura en el sentido de tener carreras tener posición social etcétera etcétera sino va más bien con el interior de uno por eso es muy importante cuando uno no solamente ya cuando uno está acompañando a alguien a morir sino siempre es tan importante el conocimiento de uno mismo porque uno no se conoce de ahí la importancia que siempre ha tenido en todo momento histórico la filosofía la búsqueda del conocimiento no de la información porque una cosa es informarse y tener muchos datos y otra cosa es el tratar de apresar elementos que sean como instrumentos que uno pueda usar y ponerlos en práctica para poder conocerse e ir mejorándose en la medida que uno va profundizando en sí mismo va descubriendo ese sustrato interior que tiene que trasciende todo lo material aquellos de entre vosotros que alguna vez habéis vivido un momento muy crítico en vuestra vida que os habéis roto que habéis llegado al fondo pero habéis vuelto a resurgir sabéis de lo que estoy hablando ahí se da uno cuenta que hay algo que está más allá de lo que uno habitualmente está acostumbrado a vivir cotidianamente ha habido algo dentro de uno que le ha hecho resurgir volver a salir de sus propias cenizas eso no es el cuerpo eso no son las emociones eso no son los meros pensamientos es algo que trasciende todo eso porque hay una parte en nosotros que es efímera pero hay otra parte en nosotros que es trascendente que es espiritual le podéis llamar como queráis podéis darle el nombre o apoyaros en un maestro de sabeduría en una religión en una filosofía lo que queráis da lo mismo que importa el nombre que le demos es algo que está más allá de lo puramente material entonces en este momento ¿qué es lo que pasa? pues que lo efímero se diluye y lo eterno se expande ha llegado el momento el final la despedida la despedida es estar junto a ese ser tratar de estar el mayor tiempo posible con esa persona tratar de hablarle suavemente dulcemente tocarle porque parece ser que lo último que se pierde es el oído y el tacto que se dé cuenta que estamos ahí y aunque veamos que parece ser que está dormido que no está consciente seguramente sí a otro nivel nos está sintiendo y nos está escuchando y hablarle de forma normal suavemente dulcemente con serenidad cogiéndole la mano y despidiéndolos de él con una inmensa gratitud por todo lo que hemos vivido con él o con ella recordando los buenos momentos aquello que nos enseñó y también pidiéndole perdón por los posibles agravios que le pudimos hacer despedirnos con todo lo mejor de nosotros mismos y tiene que ser un momento de recogimiento él ya se en ese momento a lo mejor se ha ido es triste que pueda ocurra esto en un hospital lo ideal es que sea en una casa pero si por los azares de la vida y por las circunstancias o porque todo se ha precipitado no ha habido otra de que sea así tener siempre presente que el ambiente siempre lo creamos nosotros y aunque estemos en la habitación de un hospital podemos crear un ambiente de serenidad de ternura de acogimiento porque lo estamos nosotros creando no las paredes no los colores ni las camas ni las sillas ni las mesas sino nosotros y cuando ocurre el momento que esa persona deja de respirar sus ojos ya están vidriosos vemos que no responde no hay que correr no hay que hacer ruido siempre serenidad y si estamos en un hospital no hace falta que salgamos corriendo para decirle al médico que venga para ver no, no, no salimos tranquilamente y simplemente confirmamos que él ha fallecido porque a veces si no se tienen muchas experiencias al respecto y ha sido un proceso largo igual no se tiene muy claro pero lo importante siempre es la serenidad como he puesto al final la serenidad y a lo posible tratar de que no se lo lleve enseguida a la funeraria o que no lo metan enseguida en el depósito estar con él con ella porque si está en ese momento naciendo en otra vida y es un momento de traspaso no sabemos si nos está viendo ¿os acordáis de las experiencias cercanas a la muerte? que de pronto hay gente que perfectamente describe lo que en ese momento que había habido un paro cardíaco que se le había parado el corazón y que durante minutos no tenía evidentemente ni oxígeno en la cabeza ni de nada era imposible cuando vuelve a la vida es capaz de detallar con pelos y señales qué es lo que estaban haciéndole y qué es lo que estaban comentando y aparte incluso decir qué es lo que estaba pasando en la habitación de al lado esto también lo pudo comprobar otro de estos científicos en muchas oportunidades que eso era verdad que lo que estaba describiendo el paciente era así hubo un caso también curioso esto para que un poquito nos demos todos tan serios ¿no? que en una oportunidad que reanimaron a alguien a un señor que bueno era mayor pero no muy 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 era mayor está en la cama del hospital ¿no? y pasa a la enfermera y dice oiga venga usted aquí dígame usted es el que tiene que saber dónde está mi dentadura porque cuando yo me estaba muerto y me metieron el tubo por la boca entonces usted lo cogió y no sé dónde lo guardó así que usted ya sabrá dónde lo metió entonces claro se quedó entonces estas cosas esto es para que os veáis un poco estamos todos muy estamos todos muy serios esto realmente son muchos casos así es decir esto hay psicólogos hay neurólogos que tienen la honestidad de decir nosotros podemos explicar hasta aquí pero eso ya no lo podemos explicar eso es honestidad por lo menos decir yo no sé entonces no sabemos en ese momento lo que puede estar ocurriendo pero está ocurriendo algo muy importante ese ser está naciendo en nuestra dimensión y tiene que haber por nuestra parte mucha serenidad e incluso si es posible permitirnos el lujo de cuidarlo de limpiarlo de perfumarlo de arreglarlo es la última vez que estamos cuidando de esa manera tan tierna su cuerpo podríamos seguir diciendo muchas cosas más sobre esto pero yo espero que que surja de vosotros preguntas y podamos seguir charlando porque vuelvo a decir que es un tema muy muy extenso pero quisiera simplemente acabarlo con una frase filosófica de un poeta filósofo que es Tabor que dice así la muerte no es la oscuridad simplemente es que tú apagues la linterna porque el amanecer ha llegado gracias